Misiles que mandan, algunos tienen 15 segundos, desde el momento que salen hasta que llegan a nuestro destino, son 15 segundos. 15 segundos para unos, para otros, el tiempo entre la vida y la muerte es menor. Este es el tiempo que un habitante de esta comunidad tiene para ir al refugio. ¡Gracias!